Amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigas ¿Cómo están amigos? Esta mañana vamos a hacer rapidito algo así para el almuerzo Para llevarles tacos por ahí a los chamacos, a los chamacos, dicen por ahí Para llevarle tacos a los chamacos, están en la escuela y vamos a hacer algo así rapidito Porque si no nos gana la hora Miren, ahí está la leña, ya fuimos a buscar leña hace rato, madrugamos Ahora sí que madrugamos a traer la leña Es una leña así, baraña, pero está macita No es leña así gruesa, de esa de raja, como le llaman por acá Como le llamamos por acá, por este rumbo, leña de raja, dicen Pues nosotros fuimos a traer así baraña, nada más de esa leñita así, baraña, pero maciza Entra ahí arriba por el monte Ya para sacar leña así, leña de raja Leña de cucharo así, maciza, pues ya Creo que hay que pagar una cuota para sacar leña del monte Algo así, algo así está la situación con la sacada de leña Creo que sí, los leñeros los que van seguido diario cada dos días a traer leña al monte Creo que sí pagan una cuota, algo así, el comisariado Pero pues nosotros vamos de vez en cuando a traer así barañita Pues de repente se acaba el gas y de modo hay que traer un poquito de barañita al monte Porque si no, si no, está cañón, está cañón, ¿no? Y bueno, por aquí estoy con mi señora, mujer, esposa, cocubina Vamos a hacer el almuerzo, el taco de los chamacos El taco de los chamacos, dijeron por ahí Es huevo a la mexicana, pero con jamoncito Ahí a ver si pueden ustedes apreciar Huevo a la mexicana, huevo a la mexicana, pero con jamón Con jamón así picadito Y pues ahí está Ahí está, ahorita que ya quede, pues para que vean, a ver qué tal queda Vamos a hacer el taco para los chamacos Porque sí, luego les damos dinero, pero bueno Ahora sí que también mucho gasto Mucho gasto con los hijos de la escuela Y mejor con el dinero que les damos Pues con eso hacemos el taco Todavía almorzamos y todavía pues este Y todavía pues de ahí mismo, ¿no? De ahí mismo les llevamos, porque si no Está canigo la situación, mis amigos, mis amigas Ya este Está muy difícil, todo está muy, muy caro Bueno, ahí se está cociendo ahí el sartén Dicen que la comida de guisada en leña sea más sabrosa Vamos a ver, a ver si es cierto Bueno, pues por aquí está mi esposa, mi mujer, mi concubina Este, bueno, fuimos a traer el mandadito, unas cositas por ahí Porque ya ven que todo hace falta en la casa Por ahí unos chiles verdes Por ahí el ajo El ajo, el tomate Y un refrescote Y un refrescote de De bechoy De toronja Un refrescote por ahí Del económico Porque no hay dinero para comprar una De otra marca Más, este Más fina Y bueno Saluda, gatita Au Au Saluda A todos mis suscriptores y suscriptoras Saludos de la De la Cati Bueno, ahí está Bueno, pues mis amigos Este, pues este Gracias Muchas gracias por este Por este Ver nuestros videos Bueno, ahorita vamos a hacer Les vamos a mostrar Este, como se mira Ahí ya los tacos ya listos Así con su este Chilito verde picado Ahorita les mostramos Bueno, mis amigos Este, pues ya este Ya, ya está por aquí El, el, el taco Este, los tacos para los chamacos Los tacos para los chamacos Dijera Juani, Juani Juani, Juani Pues ahí está mis amigos Este, ya nos está ganando la hora La hora del receso Pero este Pues ya Aquí este Rapidito Mi mujer ahí Este, ya está este Haciendo los Los, los Los taquitos 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 así nomás Este, blandos Taquitos blandos Nada más Porque si no Nos gana la hora Nos gana la oreja Y este Se van a desesperar Los chamacos Dijera Juani, Juani Eso mero Ya con eso no Si Cuatro No Cuatro Tienes Un Tienes Pues ahí está mis amigos No les, no les este Quitamos más tiempo Porque ustedes también este Tienen este Que hacer es No Y el tiempo es oro Dicen por ahí Gracias pues amigos Amigas Este Ya ahorita ya Pues ya vamos Ahora si que un poco apurados Porque también yo tengo que llegar a la escuela Y este Y si no Pues nos va a ganar la hora Ya cuando llegue yo Ya van de regreso los chamacos Ya sabe Ya Hasta el salón No Gracias amigos Amigas Este Nos vemos en un próximo videito Gracias a todos Y a todas Que Dios Me los bendiga Y los cuide Gracias